¿Cómo andás? Muy buenas tardes Facu, muy buenas tardes a toda la audiencia. Es así, hoy fue un día clave para la investigación del caso Cecilia Stryzowski. Recordemos que en el día de hoy finalmente se reconfirmó la prisión preventiva para el resto de los imputados. Hace dos semanas se había reconfirmado la prisión preventiva tanto de Merenciano Sena como de Marcela Acuña y en el día de hoy finalmente la Cámara de Apelaciones reconfirmó la prisión preventiva tanto de César Sena como de los cuatro trabajadores del Clan Sena. Pero nos encontramos con el juez Héctor Geijo quien forma parte de la Cámara de Apelaciones y quien forma parte de esta decisión tan importante para el día de hoy. El juez ya te está escuchando Facu. Bien doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos en este mediodía. Bueno, la confirmación de las preventivas, un paso que suena técnico pero necesario para obviamente seguir avanzando en la investigación, ¿no? Así es. Antes que nada, buenas tardes Facundo, a vos, a tu teleaudiencia. Y permitime, hoy fue la verdad que un día bastante... Bueno, venimos de varios días de intenso trabajo y demás. Por eso hoy, al no estar muy acostumbrado a este tema de las cámaras, por ahí se me pasó por alto agradecer a aquellas personas que contribuyeron sosteniéndonos desde la intimidad, desde concretamente el grupo familiar que nos anida a cada uno de los jueces. Y la verdad, para ellos, el reconocimiento. Antes que nada, y ahora sí escucho las preguntas que vos quieras hacer. Bien, bien, doctor. Queda entonces confirmada la prisión preventiva, ¿no? Sí, básicamente lo que ha hecho el equipo fiscal, el equipo especial fiscal, es dictar una prisión preventiva. Y esto ha sido motivo de recurso de apelación por parte de cinco defensores, del total de siete, tratando de conmover esa resolución. Y nosotros lo que hemos entendido es que debíamos rechazar porque la pieza procesal, bueno, básicamente debe quedar en pie. Mucho fundamento de ello no te puedo dar, obviamente porque nosotros lo que hemos dado a conocer en el día de la fecha es la parte dispositiva de nuestra resolución y en los próximos cinco días, es decir, el miércoles que viene, el miércoles 30, 31, no recuerdo qué fecha es, a las 12 horas, obviamente le daremos a conocer los fundamentos. Ahora, doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Liliana Caruso. ¿Podemos decir qué papel por lo menos cumplían si fueron tomados como cómplices, partícipes necesarios, secundarios? ¿Eso sí se puede decir más allá de que todavía no conocemos bien los argumentos? Sí, las intimaciones nosotros no las tocamos, es decir, la imputación fáctica, es decir, el hecho que se le atribuye a cada uno de los imputados, no lo hemos removido ni lo hemos cambiado la calificación. Entendemos que las descalificaciones encuentran serena adecuación a las mismas, por lo tanto no lo hemos tocado. Sí, efectivamente, el matrimonio Sena, que fue en oposición ante el juez de garantía, se le ha confirmado que son coautores, y bueno, nosotros resolvimos por Sena hijo, digamos así, por César, ese extremo, y por los otros cuatro imputados sí que son encubridores. Encubridores. Ahora, ¿qué significa para que la gente entienda esto? Ya tienen prisión preventiva, digo, se los van a mover a ciertos lugares, se va a poner algún tipo de rigurosidad, esto significa que van a ir a juicio oral y van a permanecer detenidos, digo, ¿cómo va a seguir esta causa a partir de este momento? Bien, la prisión preventiva es una medida cautelar para asegurar los fines del proceso, es decir, que para el día que se haga el juicio se pueda contar efectivamente con la presencia de los imputados, toda vez que no puede desarrollarse el proceso en rebeldía, es decir, sin la presencia del imputado. En estos términos es una medida cautelar que garantiza que puedan estar y, digamos, garantiza los fines del proceso que no son más que tratar de que se dé a la fuga el imputado o entorpezca la investigación. En estos términos nosotros en el Chaco tenemos el sistema de juicio por jurado y es natural que vaya allí a definirse esta situación. Claro. Ahora, siempre se habló, doctor, de la posibilidad de que haya más detenciones. ¿A usted hasta este momento o tiene en su escritorio un análisis de alguna otra detención nueva? ¿Están evaluando este tipo de procedimiento o de allanamiento nuevo? Bien, en el trámite los que están encargados de la investigación del procedimiento de las cuestiones que se van a hacer son el equipo fiscal de investigaciones. Son ellos los que dicen hacia dónde va la investigación. Claro. Obviamente que yo desconozco las cuestiones que ellos tienen en carpeta o los pasos que quieren o vayan a seguir. Nosotros, como Tribunal de Alzada, como Tribunal de Apelación, únicamente entendemos aquellas motivaciones, los motivos que se expresan en los recursos de apelación que en estas audiencias han sido fundamentados. Es decir, la jurisdicción de nuestro tribunal se excita en los límites de exclusivo que las partes imponen en su escrito originario. Claro, pero preguntaba esto por si alguna vez, alguna vez entonces, se lo reformulo si quiere, alguna vez tuvo en su escritorio la posibilidad de acceder a otra detención y la rechazaron porque no había elementos. No, no fue planteado y nosotros resolvemos conforme viene para ser resuelto un recurso de apelación que trata de combatir, tiene rasgos combativos, de la prisión preventiva. Doctor, ¿sabe qué quiero destacar? Sí. Algo de lo que se dudó mucho de la justicia chaqueña. En algún momento se habló y se dijo que podía recibir presiones políticas, que podían estar presionados desde algún sector del poder. Y la verdad que hay que destacar que, más allá de la tristeza, por supuesto, que a todos nos generó el asesinato tremendo de Cecilia, acá la justicia trabajó muy bien. Y rápido. Y rápido. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente, Facundo, mire, no es porque soy integrante del Poder Judicial y sobre todo de la parte penal, pero le puedo decir que la justicia del Chaco, obviamente que hay de todo en la viña del señor. Seguro. Sí, pero es una de las justicias que anda muy bien a nivel país y nos jactamos de ser nosotros, particularmente en el Tribunal de Apelaciones, de tener celeridad y dar respuesta, independientemente que coincida o no con los resultados que brindamos. Claro, a ver, doctor, yo le planteaba esto... ...una justicia de excelencia y con celeridad. Claro, porque escuchaba hoy a la madre. No tuvimos ninguna presión, eso también está claro. Perdón, ¿cómo decía? No recibieron ninguna presión. Que no recibimos, yo al menos ni mis colegas me han comentado, tanto la doctora Daniela Meiriño como el doctor Ernesto Ascona, no me han comentado, por lo tanto descarto cualquier injerencia foránea. Bien, bien. O sea, todo lo que en algún momento se supuso o se creyó de lo que podía intentar el poder político liderado por Capitanich en el Chaco no sucedió, no por lo menos con ustedes. No, ni del oficialismo, ni de la oposición, ni de ningún lado, ni de ningún grupo de poder, más allá de las manifestaciones propias que es característico de la democracia de tratar de hacerse ver o expresar algunos puntos de vista, algunas manifestaciones, pero no han conmovido en lo más mínimo la capacidad de poder de decisión que tenemos. Claro, esto doctor corre por mi cuenta, lógicamente, si en algún momento Capitanich va a tener que explicar cómo solventó desde el Estado chaqueño, usando los impuestos de todos los chaqueños, a toda esta banda de fascinerosos que terminaron involucrados en un femicidio. Esto, haga de cuenta que fue un paréntesis mío, doctor, lo eximo de cualquier tipo de gesto incluso. Ahora, hoy Gloria Romero dijo, celebró que se hizo justicia y dijo algo muy importante, sirvieron las 350 pruebas. Hay más, son más las pruebas. ¿Cuántas son, doctor? Son más las pruebas, son más de 400. La verdad que no las tengo al día, porque día a día se van produciendo pruebas. Es importante el ritmo de trabajo que le ha impuesto este equipo fiscal. La verdad que es de destacar, como usted lo hacía, el trabajo a destajo y por eso es que me tomaba el tiempo de agradecer a todos aquellos que nos han apoyado, de una u otra manera, sobre todo nuestros grupos núcleos íntimos, que por ahí le resignamos algún tiempo durante el fin de semana o los días feriados. Doctor, mucho se ha hablado desde un primer momento de qué dice, por un lado el código, con respecto a los padres que no tienen la obligación, si se quiere, de declarar contra sus hijos. ¿Qué diferencia hubo acá para decir que tanto Emerenciano, también como Marcela Acuña, también fueron coautores? Porque se lo ha querido despegar muchísimo, sobre todo Emerenciano, en distintas circunstancias. Marcela capaz un poco más involucrada por algunas charlas. Pero digo, para que la gente entienda, y nosotros también, ¿qué diferencia hubo en este caso para decir, no, los padres son coautores, no tiene que ver lo que dice la ley que no puede ir en contra de su hijo? Bueno, acá lo que tiene que saberse es que el autor o coautor es el que tiene el dominio del hecho. Es decir, es aquella persona que tiene capacidad de decir hasta acá o de esta manera. De eso se le atribuye básicamente al trío, al padre, a la madre y a César Sena. Del padre y de la madre se ha ocupado de atender la prisión preventiva el juez de garantía a través de un incidente o una cuestión de oposición. Nosotros sí tuvimos la posibilidad de resolver hasta ahora la parte dispositiva con relación a César. Claro. Ahora, doctor, si usted tuviera que hacer una suerte de relato de cómo fueron los hechos, breve, pero hoy en día, en la reconstrucción que la fiscalía, que ustedes pudieron hacer, ¿cómo le dieron muerte a Cecilia y quiénes? Repita, por favor, eso que me parece sumamente importante. Bueno, el hecho atribuido, yo le voy a contestar con lo que se le atribuye a cada uno de los imputados. Bien, el hecho atribuido. Vamos ahí a lo técnico. El hecho atribuido a los imputados, atribuido, sí, de lo que se tienen que defender ellos, de lo que se dice que ellos habrían hecho. Si usted quiere, lo bajamos a un diálogo donde todo el mundo lo pueda entender. Sí. Es decir, se dice que tanto Marcela Acuña como Emerenciano Sena, como César, se habrían puesto de acuerdo a fines de mayo para darle muerte a Cecilia en algún momento. Más o menos, palabras más, palabras menos, lo cual habría... Pero, perdón, doctora, a ver... ¿Puedo hacer un paréntesis ahí? ¿Cómo saben fines de mayo? Sí, claro. ¿Por qué es la fecha? Ahí empezó a planificarse. Porque es muy interesante. Yo la primera vez que lo escucho, ¿no? Claro, usted me pregunta el hecho atribuido y yo le estoy diciendo qué es lo que se le atribuye a los imputados. Sí, sí. Con relación a esas pruebas, yo los fundamentos todavía no se los puedo dar, obviamente, porque yo los fundamentos los vamos a dar el miércoles que viene. El hecho que se le atribuye a los imputados es esto, de que le dan muerte el día 2 de junio, viernes 2 de junio, en la casa de la familia, cito Santa María de Oro 1460, creo que es, si mal no recuerdo, entre Emerenciano Sena, César Sena y Marcela Acuña. A partir de allí, con la colaboración de unos empleados, se le atribuye que habrían estos secretarios, secretarios personales, tanto de Emerenciano como de Marcela, se le atribuye a ellos que habrían, digamos, como limpiado la escena del crimen, ayudado a ocultar las pruebas. A partir de allí, el encubrimiento agravado de estas dos personas, González y Obregón. Y César, junto con Obregón, habrían trasladado el cuerpo a un lugar que se le denomina Campo Rossi, de acá, jurisdicción de Tirol, si mal no recuerdo, donde allí, con la colaboración de los caseros de ese predio, habrían dado incinerado el cuerpo de Cecilia. Es decir, con la colaboración de Reynoso, es la señora, y Melgarejo es el señor, habrían producido incinerado, quemado el cuerpo, no me acuerdo técnicamente cuál fue la palabra utilizada. Lo cierto es que habrían también, de esta manera, estas personas contribuido a colaborar, a hacer desaparecer rastros del delito en aquel lugar. Impactante, doctor, ¿no? Tremendo. Impactante. Yo no sé si usted tiene hijos, hijas, pero... Tengo cuatro hermosos hijos, permítime que los salude y les agradezca. Por supuesto. Por supuesto. Me imagino el desafío para ustedes de poder, ya hablamos de las presiones, separar también lo personal, porque estamos hablando de una chica que tenía la vida por delante, doctor. Sí, sí es lamentable verlo de esa perspectiva, la verdad que conmueve a cualquiera, ¿no es cierto? Pero bueno, como decía hoy, nosotros somos jueces técnicos que tenemos que basarnos en las pruebas que hay en el expediente y para ello la luz que nos indica el camino a seguir en la sana crítica racional, basada en la lógica, la experiencia y la psicología. Seguro. Es esto lo que hemos usado para arribar a nuestra decisión luego de la discusión como jueces que tuvimos, ¿no? Doctor, le agradezco muchísimo la charla, también esto corre por mi cuenta, es un cierre mío, con 200, 300 como usted, posiblemente la justicia... Camine, ¿eh? Camine un poco más. Camine un poco más. Muchas gracias por las palabras. Por favor, doctor. Amén.